Y Brasil 2014 llegó a su clímax. El partido de la historia nos alcanzó. El juego del drama, de las lágrimas, de las sonrisas y éxtasis. El juego que consagra. Es la gran final del Mundial de Fútbol. Cuatro años pasaron para la llegada de una nueva fiesta que está a punto de concluir. 63 partidos previos fueron los que disputaron para encontrar a estos dos que saltarán a la cancha para dar el alma, el corazón y llenar ese rectángulo verde de magia a través de la única indispensable de este maravilloso deporte. La pelota. Es el fútbol el deporte más querido y pasional de este planeta, capaz de levantar el ánimo de una nación completa, pero de igual forma, de entristecerla. Es la pelota que al tocar las redes tremece miles de gargantas en el mundo. Maravilla, enoja, enfurece, duele, pero regala miles de emociones poco entendibles para el ser humano. Son solo palpables y con ello es más que suficiente. Argentina y Alemania tienen en sus manos la oportunidad de llevar al éxtasis las gargantas de los aficionados al fútbol este domingo cuando se enfrenten en la gran final de Brasil 2014. Teutones y sudamericanos, vaya que tienen antecedentes en copas del mundo. Son dos viejos conocidos con demasiadas cuentas por ajustar. La historia entre estos dos históricos arranca desde 1958, cuando en el Mundial de Suecia se vieran las caras en partido de primera fase, con un marcador favorable para los alemanes de 3 a 1. En Inglaterra, 66 se toparían una vez más en partido de fase de grupos con empate a cero goles. Pero sin duda la primera de las grandes historias entre estos dos grandes colosos del fútbol llegó en México 86. Fue la gran final de aquel Mundial y la Argentina, todopoderosa encabezada por Maradona, le arrebataría el título a los europeos en un vibrante partido que concluyó 3 a 2. Pero la venganza teutona llegó tan solo cuatro años más tarde. Era el Mundial de Italia 90 y Roma fue testigo de aquella polémica decisión por parte de Edgardo Codesal, que le costaría el título a los argentinos. La Mannschaft se quedaba con el título derrotando a un entristecido Maradona por marcador de 1 a 0. Los dos más recientes capítulos se presentaron en Alemania 2006, cuando en fase de cuartos de final después del tiempo regular más el agregado del partido quedara empatado un gol. Todo se definió en tanda de penales y los alemanes se impusieron al albiceleste. Y cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, los rivales y la fase se repitieron. El equipo dirigido por Maradona llegaba con expectativas a este Mundial, pero se topó con un Alemania de fútbol dinámico y con una renovación importante. Al final los europeos pasaron por encima de los argentinos y con marcador de 4 a 0, Diego y sus pupilos se marcharon del Mundial. De siete finales que ha disputado la Mannschaft, ha ganado tres y ha caído en cuatro ocasiones, siendo su más reciente título en Italia 90, cuando eran dirigidos por el kaiser Franz Beckenbauer. Argentina hasta el momento ha jugado cuatro finales, de las cuales ha perdido dos y ganado el mismo número de ocasiones. Esta es su quinta presentación en una final de un Mundial. El más reciente título del albiceleste fue en México 86, cuando el gran Diego llevó a su selección a la conquista de la máxima gloria. Todos tomen sus lugares, porque si algo emanará del rectángulo verde será magia, pasión, emociones y fútbol. Es Alemania contra Argentina, dos históricos que se disputan el trofeo más preciado en la edición Brasil 2014. Que nos maravillen con un encuentro lleno de emociones. Para República Mundialista, Sergio Alvarado.